Yo no soy muy bonita y maldito, de lo contrario que sé A Dios le pido tu buena suerte, de que conmigo no nací Si antes de mí, mi guarda recubre, a Dios le pido tu buena suerte Si yo tu sonido, guardame tu prueba, entre tu y yo todo el día Si antes de mí, mi guarda recubre, a Dios le pido tu buena suerte Si que tu mundo, guardame tu prueba, entre tu y yo todo el día Mi corazón, si es que sufro, si es que lloro, es por tu amor Había podido olvidarte, paloma del alma mía No había podido olvidarte, paloma del alma mía Que hice el dolor perdido, cuando no estabas dormido Que hice el dolor perdido, cuando no estabas dormido Mi vida, paloma del alma mía Mi vida, paloma del alma mía Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 de hielitos sin pesar mil veces me voy a besar todos cegados de hielitos sin pesar mil veces me voy a besar y ya no la soledad así es la vida así no quiero más llorar corazón llorar corazón así es la vida llorar corazón llorar corazón llorar corazón llorar lastly llorarவர llorar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!